su motor es el k 20 c fabricado aquí en los eeuu en ohio dos litros cuatro cilindros turbo cargado ratio de compresión 9.8 a 1 puede producir 315 caballos de potencia o 235 kilowatts a partir de 6500 revoluciones en cuanto a su torque 310 libras-pie de torque o 420 newton meters en ese caso entre 2600 y 4000 revoluciones eso representa un incremento de 9 caballos frente a la generación pasada y un adicional de 15 libras-pie entre los cambios mayores encontramos la optimización del sistema de inducción y el sistema turbo cargador para el turbo cargador el número de aspas la forma y las dimensiones fueron ajustadas para maximizar su capacidad